hola amigos como están todos venimos con un nuevo vídeo para el canal y pues hoy vamos a estar actualizando la información sobre one you i4 y android 12 amigos así que vamos a estar viendo las últimas noticias que llegan sobre esta actualización para nuestros dispositivos samsung si no se quieren perder este vídeo amigos los invito a que se queden hasta el final también amigos a que se suscriban al canal a que le den la campanita aquí abajo ya que pues así me ayudan mucho a mí para poder llegar a más amigos y que puedan ver esta información así que suscriban se dejen algún comentario y pues amigos vamos a pasar ya con la información vamos a venirnos aquí pues yo tengo el link si ustedes quieren venir a ver la noticia también aquí abajo les voy a dejar el link para que puedan entrar y ustedes ver también vamos a venirnos a esta fuente que es bastante confiable esta página que se llama san mobile puntocom pues aquí están llegando las noticias sobre samsung así que pues yo voy a traducir aquí para poderles leer bien la noticia y dice última hora la versión beta de galaxy s 21 series one you i4.0 android 12 estará disponible próximamente buenas noticias propietarios de galaxy s 21 s 21 plus y s 21 ultra samsung podría iniciar muy pronto el programa beta one you i4.0 basado en android 12 para su teléfono dice aquí eso de acuerdo con uno de los administradores de la comunidad de samsung quien publicó un banner que indica que la versión beta de galaxy s 21 serie one you i4.0 llegará pronto ya les voy a mostrar aquí el banner a que se refiere para que ustedes puedan ver pues este es el banner a que se refiere ya que pues aquí podemos ver dice galaxy s 21 y aquí está pues en coreano todos sabemos que samsung es una marca coreana así que amigos pues esto ya nos da luz de que van a comenzar a llegar esta actualización para los dispositivos más que todo de gama alta entonces estas son buenas noticias amigos que comience a llegar a la gama alta ya que van a comenzar a liberar estas actualizaciones y por ende más adelante van a comenzar a liberar la actualización para lo que sería la gama media la serie a entonces nosotros tenemos que estar bien pendientes dice aquí vamos a leer esta parte que dice una vez que el programa beta galaxy s 21 entre en funcionamiento podemos esperar que esté disponible en más de un puñado de países es probable que samsung también incorpore otros dispositivos incluidos los buques insignia más antiguos e incluso algunos de rango medio como les estaba mencionando la gama media y pues aquí nos dice otra información dice como siempre le mantenemos actualizada con las últimas noticias sobre one you i4.0 y android 12 para dispositivos galaxy mientras tanto puede verificar su dispositivo galaxy será elegible para la actualización yo amigos también les hice un vídeo de cuáles teléfonos van a ser elegibles para recibir esta actualización aquí abajo en la descripción les dejo el link del vídeo para que ustedes puedan ir a ver si su dispositivo es elegible para poder recibir esta actualización y entonces amigos pues por el momento esta sería la información más o menos en septiembre estarían recibiendo esta actualización lo que sería la gama alta de samsung y más adelante por ejemplo a fines de año se espera que ya llegue a los demás dispositivos pero si hay alguna información nueva o algo otro pues noticia yo se las hago saber pero muchas gracias por quedarse hasta aquí amigos nos vemos en el próximo vídeo dejen su buen like suscribanse al canal nos vemos